Quizá la revelación más importante de todas las que hicieron ayer Jorge Barata y Ricardo Boleira, ex superintendentes de Odebrecht, fue la que implica al ex premier César Villanueva por haber recibido 60 mil dólares por el proyecto de la carretera San José de Siza cuando era presidente regional de San Martín. Como ambos testigos acompañaron estas declaraciones con pruebas documentarias, no debería ser difícil corroborar el soborno a Villanueva, lo que tendría que traducirse en su juzgamiento, en un rápido levantamiento de su inmunidad parlamentaria y si se determina su culpabilidad en su ingreso a prisión por la comisión del delito de cohecho. El presidente Martín Vizcarra se manifestó sorprendido por esta revelación sobre quien fue su hombre de confianza, nada menos que su primer presidente del Consejo de Ministros, además de uno de los principales operadores en la caída de Pedro Pablo Kuczynski que desembocó en la llegada de Vizcarra a la presidencia. Hay que decir que ha tenido suerte Vizcarra, pues Villanueva ya no forma parte de su gobierno. Es fácil imaginar el tamaño de la crisis que habría ocasionado esta revelación en pleno desempeño de Villanueva como premier, tomando en cuenta la importancia que ha tenido la lucha contra la corrupción para Vizcarra. Barata y Boleira también corroboraron el financiamiento de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori, Lourdes Flores Nano y Susana Villarán. Confirmaron nombres como el del árbitro Horacio Canepa, el gerente municipal José Miguel Castro, el empresario Gil Shadit, el abogado Luis Pizarro, el abogado Miguel Ronceros y Johnny Briñardello, y añadieron nuevos nombres como el de Martín Bustamante, hombre de confianza de Luis Castañeda Lozio. Pero donde estuvo el picante fue en la revelación de los nombres de cuatro de los periodistas que recibieron dineros del Departamento de Operaciones Estructuradas. Dos de ellos fueron Juan Carlos Valdivia y Rafael Hidalgo, pagados por Odebrecht para hacer trabajo de lobby, y un tercero fue Arturo Ponce, columnista del diario digital Montonero. Pero el caso más enternecedor ha sido el de Víctor Andrés Ponce, a quien conocí allá por el año 2000 en Canal N, y cuya transformación he visto con asombro de ser productor de Jaime de Altaus a poner su pluma huachafa y salamera al servicio de nuestra derecha más primitiva, convirtiéndose en un especialista en la creación de las teorías de la conspiración más alucinantes, defendiendo con sobonería a Alan García, Pedro Chávarri, Keiko Fujimori, y mostrándose como uno de los críticos más enloquecidos del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, ahora sabemos por qué. Convendría aprovechar estas revelaciones para que nuestros medios de comunicación reflexionen, hagan un pequeño esfuerzo y eviten darle tribuna a entrevistados con intereses, partidarizados, que no revelan sus conflictos de interés o son abiertamente delincuenciales. Creo que sólo así cumplirán cabalmente su tarea de informar y contribuir a la construcción de la opinión pública. Muchas gracias.